La ciudad de Juárez, Chihuahua, los señalamientos de fraude a unos 60.000 derechohabientes del Infonavit quienes fueron despojados de sus casas en los estados de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Soledad y Tamaulipas. El cual fue denunciado en el estado de Nayarit por el fiscal general Petronilo Díaz Ponce y habían sido denunciados en el 2017 por la Fiscalía Ciudadana Anticorrupción de Juárez. Desalojos avalados por magistrados y jueces El líder de Ciudadanos Vigilantes, José Luis Rodríguez, expresó que ellos denunciaron el fraude millonarios, en donde unas 5.000 familias de Juárez fueron despojadas de sus casas con juicios que se realizaron de forma ilegal en Compostela Nayarit, mismos que estuvieron avalados por jueces y magistrados. De acuerdo al activista, el fiscal general del estado, Petronilo Díaz Ponce, acusó a funcionario del Poder Judicial de Nayarit señalados por el presunto despojo de cerca de 60.000 viviendas del Infonavit al mismo número de familias en diferentes estados, entre ellos Chihuahua en donde resultó afectado Juárez con 5.000 viviendas. Juicios falsos con complicidad de magistrados José Luis dijo que en la denuncia del fiscal salió a la luz que en la investigación, que entre 2013 y 2018 se llevaron a cabo juicios falsos, con la complicidad de magistrados encabezados por el entonces magistrado presidente y jueces de Salisco, Compostela y Bahía de Banderas, así como de un notario y un despacho de abogados, para la irregular ejecución hipotecaria de cerca de 60.000 casas propiedad de derecho a vientes del Infonavit en los estados de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco. En una primera etapa los fraudes se realizaron en los años 2013, 2014 y 2015 en los juzgados de Salisco y Compostela. Se conoce que oficialmente en los juzgados se tenían procedimientos con uno o dos demandados, pero que en el despacho particular de los abogados externos se tramitaban juicios espejo con miles de demandados, falsificándose constancias, sin notificaciones ni emplazamientos de los demandados, señala José Luis Rodríguez. Denunciaron el hecho ante Javier Corral, el líder de Ciudadanos Vigilantes expresó que ellos denunciaron el hecho a exdiputados, senadores y al mismo gobernador Javier Corral, sin embargo no les dio seguimiento, por lo que espera que ahora que se tiene la denuncia se resuelva esta red de corrupción a los más altos niveles en donde defraudaron a la población con varios millones de pesos. Aquí en Ciudad Juárez se tienen unos 5.000 casos de familias que fueron despojados de sus casas, realizaron juicios en otro estado sin que se enteraran. Las casas que despojó el infonávit en complicidad con los jueces y notarias se les vendían a precios de remate a constructoras, las casas las remataban hasta en 40.000 pesos, acusó, van por desafuero de magistrados y jueces. Ante estos señalamientos la Fiscalía de Nayarit solicitó la declaratoria de procedencia en contra de los servidores públicos con fuero, siendo estos cuatro jueces y dos magistrados en funciones para que previo al proceso correspondiente, se les retire dicha protección especial, y en su momento se pueda ejercer acción penal en su contra. Los delitos por los que se les señalan son falsificación de documentos, fraude específico por simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad cohecho, peculado, contra la Administración de Justicia y los cometidos en la Custodia de documentos, todos del Código Penal del Estado de Nayarit, se informó, finalmente José Luis Rodríguez dio a conocer que él seguirá presionando para que se le dé seguimiento a las denuncias que realizaron y se haga justicia por el despojo. Gracias por ver el video.